Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos con el padre de Melan y con el señor Luis para que nos cuente básicamente cómo le dieran la noticia y sobre todo cuáles son las acciones que va a tomar ahora luego de esta triste noticia que le han dado el último fin de semana. Bueno, sí, lamentablemente me comunicaron el día de ayer, nueve de la noche, de que mi hija había presentado complicaciones y que había hecho un paro y había dejado de existir. Luego de diez días de lucha, de una lucha muy dura que ha tenido Melan y este impacto ha sido muy contundente, ha sido un severo, un golpe, un hematoma muy severo que en realidad no ha podido recuperarse. Este momento, si bien ya tenemos esta noticia de este lamentable deceso, el otro lado, las autoridades cómo vienen trabajando, cuál es la situación que tiene el conductor, la empresa de este vehículo. Mira, es lamentable que hasta el día de hoy nadie se ha hecho presente, nadie se ha acercado, ni el chofer, ni los representantes de esta empresa. Sentimos indignación, sentimos que las autoridades como que no están, pero sí están, las autoridades están. Lo que yo les pido es que revisen este caso. Cómo una empresa sí va a autorizar circular estos autos que se caen a pedazos. Son trece observaciones, trece observaciones que indican que ese carro no debe circular. Y sin embargo, dos días después que le otorgaron la licencia o la revisión técnica de ser un vehículo óptimo para circular, sucede esta desgracia. Se le desprende la llanta al carro por lo viejo y por falta de mantenimiento. Bueno, compañeros, son las declaraciones del señor Luis, que básicamente exige y solicita que las autoridades terminen con esta investigación y sobre todo que haya una sanción para los responsables que lamentablemente han terminado con la vida del adolescente, de Melanie, en este caso. Compañeros, es la información a esta hora de la tarde. Adelante, Pamela Paco.